Y esto va para mi carnal, Guarino Perea Échale rayito musical Juro San Isidro en la Raya Coñaba vinito yo, ya canto esta vinil Ababita lo oyó, ni en daño vinil Nacho va a ser yo, ya canto esta vinil Coñaba vinito yo, ya canto esta vinil Ni naña tabi inishikai, coñaba inyo yo Iñalo San Tabiyun, ya canto esta vinil Lo a tiempo inishikai, coñixi ña, coñixi ña Na chundo y sa jenya, ta kwa ni mi kuba ña Chikikishe y yo, sañan da vinil Na chikikishe y yo, sañan da vinil 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 ande thinil Gracias.